Muy hermoso para nosotros poder estar en la terraza de la primera vez. Así que bueno, nos vamos con esta canción que se llama Escuta con Sangre. Le han preparado que es tanto un amigo muy especial con nosotros, pero no le dieron los tiempos. Está chupado todavía. Es domingo, Lago. Bueno, así nos vemos. Muchísimas gracias. Es domingo. Es domingo. Es domingo. Es domingo. Es domingo. ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias por todo!